Soy Rebeca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Bienvenido nuevamente a esta segunda parte de este segmento de Soy Feliz acá con Juan Grimaldo, el reclutador de Trinity Baptist College. Pero bueno, la palabra reclutador suena más como ejército, pero Juan, yo creo que esto es más como de bendición. Creo que Juan puede ser tu contacto y Trinity Baptist College a un gran futuro. Como Juan compartía, creo que tal vez nos identificamos un poco, aunque tú llegara acá más joven, tú has tenido otras oportunidades de las que yo he tenido, pero al mismo tiempo veo que es algo que puede beneficiar a cualquiera de nosotros. Tal como compartías Juan, tú eres el primero en la familia que estudia, que se capacita y a veces las personas creo que pierden oportunidades porque no tienen la información correcta. Y creo que Trinity es lo que quiere lograr, poder llegar a la comunidad hispana, poder decirles, mira, tu hijo puede estudiar. Y algo interesante, Juan, que mucho del hispano a veces se preocupa porque dice, la universidad es muy costosa, ¿cómo lo voy a pagar? Y hay muchas ayudas. Hay becas como tú estudiaste a través del fútbol y sé que Trinity provee mecanismos para ayudar a los hispanos. Háblame al respecto. Sí, de eso. Bueno, como te dije, sí jugué a fútbol. Eso fue lo que me trajo a la universidad. El costo de la universidad, un poquito, $19,000 al año. Pero hay muchas ayudas, becas que pueden estudiantes atender. Y sí, eso. Excelente, excelente. Así que, nuevamente, que el dinero no sea un obstáculo. Y déjame decirte algo interesante que probablemente tú, Juan, conoces muy bien. Cuando tú tomas pasos de fe, Dios los honra. Y el dinero siempre va a llegar. Y yo creo que nuestros padres se esfuerzan y cuando entienden, o aunque no entiendan, tal vez tú eres un joven que nos está viendo o una tía que dice, ¿cómo me gustaría que mi sobrino o mi hijo fuera a la universidad? Pero sé que le cuesta mucho. Siempre hay una manera. Siempre hay mecanismos. Compartíamos acerca de las becas que la Cámara de Comercio Hispano ofrece acá en Jacksonville una pequeña ayuda. Y sin duda alguna, la universidad tiene consejeros también, ¿no? Que hablan español, que pueden ayudarles a encontrar sistemas para que la persona pueda estudiar. Sí, también, de hecho, donde está colocado Trinity, también hay varios restaurantes, lugares donde los estudiantes pueden ir y trabajar. Está muy cerca, restaurantes y cosas así. Excelente. Y ese es un buen punto. Pero, ¿dónde geográficamente está Trinity alrededor de Jacksonville? Al oeste de Jacksonville. Al oeste. Esto es en la I-10, ¿no? Eso sí, claro. Por la I-10, allá por... Heming Boulevard. Heming Boulevard, un poco más para Normandy, para esa área, ¿no? Normandy, sí. O sea que estamos hablando de que está un poquito de las afueras yendo camino a Tallahassee. Exacto, sí. Excelente. Ya sabes, no está muy lejos. Puedes ir. Este, es un lindo campus, este, sin duda alguna. Yo creo que he pasado por ahí. No he tenido todavía la oportunidad, pero ahora que te conozco, voy a tener que ir y conocer también, porque has hablado también. Me has dicho que no solamente tienen un gran campus, pero, este, tú has conocido grandes profesores. Exactamente, sí. Eso es lo que me hace más gusto de la universidad. Los profesores tienen un open door policy. Ajá, o sea que las puertas siempre están abiertas de los profesores para el alumno. Sí, de hecho, de eso. Y yo he formado unas relaciones muy bonitas con los profesores ahí. Lo que también han hecho es que pueden entrar, hablar con ellos de la vida, de lo que sea, de la Biblia, aconsejar a los estudiantes. Eso es algo, una relación, y más de hecho, se acuerdan de su nombre. Guau. Sí, cuantos van a la universidad y ven al profesor adelante y el profesor solamente lo sabe por las notas o lee el nombre. Acá estamos abriendo salones donde el maestro Bate va a tener un, es siempre el maestro, pero va a tener una tendencia a poder ayudar al estudiante a conocerlo, que es muy importante. Sí. Qué bien, qué bien, Juan. Y las clases, ¿qué carreras ofrece Trinity? Porque eso es importante. Puede que alguien diga, me interesa, pero tal vez no tiene mi campo. Sí, de hecho, yo estoy estudiando Business Management. Así que la administración está ahí, se ofrece, administración de negocios. Educaciones para ser maestro. Excelente, pues si quieres ser un maestro, Trinity Baptist College te puede ayudar. Obviamente, también tenemos Consejería, Counseling. Consejería, perfecto. También de Filo Study de Missionary or Pastoral Theology. Y aquellos que quieran ser pastores, que quieran niveles educacionales, ministeriales, también Trinity lo ofrece. Juan, ¿cuál es la página web de Trinity Baptist College? Es mi.tvc.edu.com. Mi.tvc.com. Excelente. Excelente. Y entonces hablábamos hace unos días también respecto a este evento especial que la universidad está llevando a cabo. Un día en la universidad. La universidad por un día. Oh, la universidad por un día. Ok, perfecto. Cuéntame acerca de la universidad por un día. Sí, la universidad por un día va a ser febrero 8. Febrero 8. Anote esa fecha en su calendario. Que viene siendo un viernes. Entonces empezamos sobre como las 8.15 hasta las 2 de la tarde. Los estudiantes van a tener una oportunidad de sentarse en una clase. La experiencia como de un estudiante vamos a tener almuerzos, premios. Y los papás también pueden venir y preguntar al staff. Van a tener oportunidades para conocer a los profesores, a conversar con otros estudiantes. Y tener esa experiencia como de un estudiante, pues. Excelente. Estamos hablando como un open house. Va a estar todo abierto para que tanto la persona interesada venga con su familia. Que la familia conozca el campus. Conozca los profesores, los salones de clase. Vea cómo funciona. Puedan llevarse la aplicación. Y Juan, entonces, ¿Trinity tiene también dormitorios? O las personas pueden volver a su casa. Como en tu caso, tú volvías a tu hogar, ¿no? Que es una gran facilidad también. Sí, también tenemos, obviamente, tenemos dormitorios separados de hombres y mujeres. Como en mi caso yo manejaba. Pero como Dios fue muy gracious conmigo. Yo conocí una familia cerca de la universidad. ¡Qué bien! Y, bueno, eso es lo más bonito de la escuela, de la universidad, es que formas relaciones en un personal level con los estudiantes. Te conecta en una manera personal. Sí. Definitivamente muy importante. Y qué bueno por esa familia que te ha adoptado. Sí. Sin duda alguna, creo que eso es maravilloso, encontrarnos personas. A mí me pasó, me adoptó una familia acá que ha pedido Bosque. Este, Pastor José Bosque, Mario Bosque, Carlos Bosque. Esa familia también me adoptó a mí mientras, claro, yo hubiera querido, bueno, Dios tiene un plan, ¿no? Exacto. Para mí era ir a estudiar inglés, tú sabes, y todo eso, pero tuve la ayuda. Así que, qué bien, Juan, qué lindo encontrarnos personas así que lo apoyan a uno. Siempre yo he dicho, en la vida no llegas tú solo, llegas porque otros te ayudan, otros te apoyan. Pero lo importante es tomar ese paso de fe. Exacto. Lo importante es decirle a ese joven, mira, ve esta oportunidad, arriesgate. O como Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y tú te has esforzado y ahora estás por cosechar ya el cierre de tu programa. Estás ayudando a la universidad, jugaste fútbol, te has casado. Y has podido ver todo este beneficio del principio de todo lo que Dios tiene para tu vida. Me imagino que tu padre debe estar muy contento. Sí, muy contento mi papá. De verdad, le agradezco mucho su esfuerzo. Pero como yo les quiero aconsejar a los estudiantes que están en mi caso, de tomar ese paso de fe. Yo de verdad tenía miedo a salirme de mi casa y a empezar otra nueva etapa de mi vida. Claro. Pero Dios me ayudó mucho y como digo, también sigo repitiendo. Esa familia, en familia lo que se sintió en el colegio. El colegio en la universidad básicamente es como integrarte a una familia y te provee la seguridad. Yo creo que lo más lindo es que no te arriesgas tanto, no en el sentido. Porque uno de padre siempre tiene el temor. Mi hijo se va a ir a una universidad y muchas veces las universidades que tenemos te requieren que tú vivas en la universidad. Te desconectan de la familia. Pero Trinity Baptist College es una familia. Es una extensión de tu familia porque hay gente que ama a Dios, gente que está ahí para ayudarte. Y creo que te cultiva en algo tan importante como es tu vida espiritual. En la universidad, Trinity, le ponemos mucho énfasis en lo cristiano, en lo espiritualmente. Trinity me ayudó a seguir el siguiente step porque yo fui a salvo y después de ahí Trinity me dio la oportunidad de ser un counselor. Lo que hacemos es, tenemos un small group de hombres y de mujeres y yo fui un líder de eso. Ayudé a varios chicos de mi edad a superar adicciones, cosas de hombres. O sea que no se puede hablar con otros amigos, sino con alguien así que tuvieran, alguien que... Que te comprenda, alguien que sea de tu edad, que también tiene sus luchas y te proveyó la universidad. Una vez que tú empiezas a caminar con el Señor, las herramientas para tú poder ayudar a otros, aconsejándolos y también ayudándolos. Qué bien, qué bien, mira, es emocionante, óyeme, que me gustaría a mí volver a tener esa edad y decirme, voy para Trinity. Porque realmente es emocionante poder ver y nada como la juventud con ese deseo, con esa chispa, como de poder impactar el mundo, ¿no? Porque ahora viene esa parte, pero qué bueno. Así que, familia, no te pierdas, ¿no? Si tú eres un abuelo, si, como digo, si tienes a alguien que tú digas, bueno, este muchacho tiene material, necesito una oportunidad. Tal vez puede que Trinity Baptist College sea la oportunidad que has estado esperando. Ben, ¿cuál es la fecha? Febrero 8. Febrero 8, 8 de la mañana, en Trinity Baptist College. Pueden ir a la página web. Sí, a miy.tvc.edu. Ahí puedes encontrar más información. Si no, puedes llamar a este número. No te olvides, llama a este número y se te va a dar toda la información acerca de este evento, donde va a haber, no solamente un buen compartir, te van a dar un tour, te van a enseñar todo lo que Trinity tiene que ofrecer, vas a comer, vas a compartir, pero tienes que llamar a ese número. Sí, el número es 904-596-2451. A ver, repítelo porque a veces, por si alguien no se le recuerda. Sí, 904-596-2451. 24-51. Anótelo, o si no, busque en Google o en alguno de los buscadores, Trinity Baptist College en Jacksonville, Florida, vas a encontrar tu nuevo hogar, tu nueva casa, donde no solamente te vas a preparar profesionalmente, que es algo que me fascina, porque yo creo firmemente, yo he involucrado en lo que es educación cristiana, que el hombre en sí es un ser físico y espiritual. O sea, tú le puedes dar la parte profesional a alguien, pero si carece de la espiritual, no va a tener el mismo éxito que cuando sabes que lo espiritual se une a lo profesional y permites que Dios te guíe. Lo que hace es fantástico, porque entonces garantiza al Señor tu seguridad del alma, pero también te garantiza que siempre vas a tener las puertas abiertas para el trabajo profesional. Así que Juan, en este último minuto, ¿qué tú le dirías al joven que tal vez está pensando, o al padre, de que tal vez, bueno, me gusta, pero no estoy seguro? Pues que vengan a visitar a Trinity, que vengan a tener esa experiencia por tú mismo. Ven, yo voy a estar ahí, pregunta y toma ese paso de fe, que no te dé pena, que toma ese paso de fe, que Trinity va a ser la universidad para ti. Excelente, Juan, muchísimas gracias, oíme, por haber estado en este segmento de Soy Feliz. Ya sabes, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y la valentía requiere poder dar, poder estar firme y saber que Dios te va a ayudar. Así que no te pierdas. Ve a lo que será este evento especial el 8 de febrero. Nuevamente, Juan, felicitaciones por lo que Dios está haciendo en tu vida, por lo que tiene y por todas las oportunidades que se están abriendo para la ciudad de Jacksonville. Desde ya te digo, hay mucho más en lo que viene con Soy Feliz. Así que sigue la sintonía de TuTV18, que estamos acá para servirte. Dios te bendiga. Y Juan, muchísimas gracias. Éxitos en el Señor, que sin duda los vas a tener. Gracias. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias.